La manada era siempre en el molde Cuando le di masa, me empezó a romper los huevos Después me pasó la factura porque me enteré que se hizo torta Con la que laburaba en el shopping no dábamos abasto La que espera comida musical, mamá mía A la telemarketa me la corté La cajera me dejó pagando La empleada doméstica me hizo la cama La zafata como un trapo de piso y después me barrió La zafata muy volada La cubana tenía un mambo en la cabeza La veterinaria la vi y dije ¡guau! Se tiré los perros pero había gato encerrado Ahí fue mi amor Me fue con una crema verdulera Estaba con tomate Importaba un pepino Andaba fruta todo el tiempo Era cualquier hora de esa relación hasta que me echó los quinotos La carnicera tenía agua en el lomo, le toqué la colita Y le dije Sentí un vacío de repente La arqueóloga me llevó a la ruina Fue a estar todas las noches Así iba El show era esto En fin La taxista me dijo Esto no conduce a ningún lado Me cayó la ficha Después conocí una que era astronauta ¿Por qué soy una astronauta mujer? Pará, pará Una experiencia nueva La mina me hacía ver las estrellas Hasta que un día Zapping La vi en Venus Después conocí a una que Estudiaba química Profesión Digamos No todo el mundo estudia química No, no todos estudiamos química Dije Bueno, a ver qué onda Nos veíamos Periodicamente Pero bueno La mina era un plomo Me dejaba Sin oxígeno Siempre traba que yo Cobre Me dejó zinc Plata Esas cosas Las odio Oro Por olvidarla Aunque La estaño La estaño Como se estañan Las noches Sin estrellas Como se estañan Las mañanas Las mañanas bellas No estar contigo Por Dios Que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo Muy mío Hay mil canciones Que hablan de extrañar Y en qué contexto Se escucha Porque por él Que a mí me dejan Como esta química Este Yo no me voy a poner A escuchar una canción Que habla de extrañar Si me quiera levantar feliz Y tener un lindo día Tampoco voy a escuchar una canción Que habla de extrañar Entonces Cuando se escucha una canción Que habla de extrañar Que es un masoquista El tipo que escucha eso Y por qué Por qué hay tantas Encinas Que hablan de extrañar Para mí no sé No sé para qué las hacen Pero hay muchas Que hablan de eso Como te extraño Mi amor No puedo más Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor No sé qué hacer Te extraño Tanto Que voy En lo que te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo No te olvido A cada minuto No interés Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido En vez Me va a extrañar Y se sentirá Y no es la vida Después de mí Que no se puede Vivir así Me va a extrañar Y el extraño De pelo Volado Sin preocupaciones Va Hay muchas canciones Sufridas No sé ¿Les gustan las canciones Sufridas Para colgarse las venas? A ver ¿Les gustan? ¿Y por qué les gusta eso? Porque a mí también Me gustan esas canciones No quería saber Por ustedes Si no me gusta el motivo Porque a mí me gustan también Pero hay tantas Arráncame la vida Déjame llorar A puro dolor A puro dolor ¿Cómo de qué estamos hablando? Y las noches me saben A puro dolor Terminó la noche Y las noches terminó todo No sé No sé por qué así Y estas canciones Que recién cantaba De extrañar Está bien Pero son Hablan del clima Son como poéticas Pero no me llegan A convencer del todo No me convencen Yo soy muy escéptico Por ejemplo La de Manzalero Dice Te extraño Como los árboles Extrañan el otoño Alguien habló con un árbol El árbol extraña el otoño Cuando está pelado Que están en la primavera No entiendes Lo hizo El otro Ricky Martin decía Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Son sinónimos Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo No me está dando información Tiene información yo No quiero sino No quiero información ¿Qué pasó ahí? El otro ya se zarpó Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida Después de mí Que le hará sufrir Pará ¿Qué es el tiempo? No supieras evangelista ¿Qué te pasó? ¿Qué te hubieras nacido? Y yo La verdad Yo quise Yo quise Ver las cosas más reales Uno Lasta de árboles Uno extraña Otro tipo de cosas Uno extraña Cuando pasa el tiempo Extraña cosas Luego de haber Convivido con esa persona Pero más sencillas Tanto tiempo ha pasado Que tu recuerdo Se instaló en mí Puso su casa A su cama Y de vez en cuando Me invita a dormir Cuando te busco adentro No me cuesta Hallar Un sentimiento De nostalgia Que me hace Añorar Y espero Que puedas Recapacitar Y volver A mi hogar Porque me falta Estar junto a ti Pero me sobra extrañar Y es que extraño Que juntes Mis medias El piso Y hasta darte La razón Cuando pienso Distinto Y extraño Llegar Y que se echa La cama Y la mancha Derrime El que falta En mi almohada Y es que extraño Sentir Que el baño Es una lucha Encontrar Una bombacha Colgada En la lucha Y extraño Callarte A la mitad Del partido Que me preguntes Si duermo Cuando estoy Redormido Oooo 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 ¡Gracias! Encontrar tus semillas por todos lados Y que apagues el aire cuando hay cuarenta grados Y si extraño tanto es porque siento muy lejos ¡Que me mantenga tu viejo! Muchísimas gracias, les quiero decir que estaba muy asustado con que el cuchillo no funcione